The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos lo primero. Y bueno, reiterar las disculpas de que el webinar de la semana pasada no pudimos al final hacerlo por problemas técnicos. Y bueno, retomamos hoy con un tema muy interesante como es electricidad 4.0, que lo he denominado así. Es la adopción de la parte de IoT, tecnología IoT, industria 4.0 y blockchain. Cómo esa sinergia entre dos tecnologías aportan esa transformación digital en un sector muy maduro a día de hoy. Es un webinar muy interesante que espero que os aporte valor. Y bueno, vamos a ello. Lo primero es permitirme que me presente rápidamente. Soy Óscar Romanillos. Llevo más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, integrando sistemas de control en tiempo real, integraciones de plantas industriales, cementeras, embotelladoras y liderando proyectos de big data e integración, lo que era antes machine to machine. He trabajado en diversas organizaciones para AENA, integrando sistemas de radioayudas a la navegación aérea y radares de seguimiento. En Indra, donde desarrollé y puse en marcha los radares de carretera, lo siento, y los reguladores de tráfico urbano, que trabajamos para la DGT. En Ericsson estuvimos haciendo switches de telefonía. En AMT estuve involucrado en todo el soporte y mantenimiento de las estaciones meteorológicas, como director de I+.D. Y bueno, como destacar, así como proyecto chulo, es que diseñamos en una empresa española, AECU, el sistema de audio documentarista para los Juegos Olímpicos de Vancouver, de Londres y de Sochi. Y con un poco de suerte iremos a Tokio. Desde hace tres años he fundado dos startups, una que es Verinovo, una consultora tecnológica, y otra que es Sirgia, que es una plataforma digital que estamos en pleno desarrollo para la comercialización de energía, es comprar energía en el mercado mayorista. Bueno, y yendo y centrándonos en lo que nos importa hoy, es toda esta parte del sector eléctrico, las tecnologías de IoT y de blockchain, sabéis que son conceptos que están muy de moda y venden mucho. Blockchain es una tecnología que va más allá de las transacciones económicas, que están basadas en pura cripto, criptomoneda, y que están planteando pues una revolución en todos los ámbitos y todos los sectores, puramente aplicando tecnológica a los negocios ya existentes y creando otros nuevos. Hoy vamos a profundizar un poquito en cómo la parte de IoT, industria 4.0 y blockchain aportan unos nuevos negocios, y una nueva manera de comercializar y aparecen nuevos servicios relacionados con estas tecnologías. En el sector eléctrico, básicamente, blockchain está basado el papel en base a datos distribuidos y seguros, que podríamos aplicarlo a todo el tipo de transacciones que existan desde los dispositivos contadores inteligentes, analizadores de red, todos esos dispositivos de los que extraemos información y que podemos, en una red distribuida, sin tener ningún agente centralizador que controle toda esa información, por realizar transacciones punto a punto. En este caso, podríamos hacerlo entre productores y consumidores directamente. Si bien es cierto que la tecnología de blockchain presenta mayor potencial en aquellos sectores en los que no hay un intercambio físico de producto, como puede ser el sector financiero donde se ha empezado a probar, es cierto que el sector eléctrico es quizás, a día de hoy, el que es más susceptible a la integración de esta tecnología. ¿De acuerdo? Ello se debe a que tanto las ventas y las compras de electricidad se realizan en plataformas tipo bolsa de valores o plataformas de mercados financieros. Ante todo, en el sector eléctrico, es un sector muy regulado, muy estricto y también muy peculiar, ¿no? Que se dice que es un oligopolio. Básicamente hay tres actores predominantes que todos conocemos, que están presentes en toda la cadena, desde la distribución hasta la comercialización. Y aparentemente hay muchas comercializadoras y hay muchos actores, pero si miramos las sociedades, hay muchas sociedades que pertenecen al mismo grupo, ¿no? Y muchas sociedades que detrás tienen bancos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos en un sector que es un oligopolio al final, ¿no? Bueno, el mercado eléctrico está muy mal visto por todo el mundo, tanto en los hogares como en las empresas. No se está satisfecho no solo con el precio, sino con los servicios que están dando y sobre todo la opacidad que hay en los servicios que ofrecen y que nadie te cuenta que ese servicio está, pero te lo cobran, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero es que hay que entender cómo funciona el sector eléctrico aquí en España, ¿no? Y si hablamos en el mercado ibérico. Hay lo que yo denomino dos niveles, dos capas, ¿de acuerdo? Que son la parte puramente física que va desde la generación, desde que la energía la estamos generando, ya sean plantas de aerogeneradores, centrales nucleares, plantas de ciclo combinado, fotovoltaicas, solares, toda esa parte están los productores, luego tenemos toda esa red de transporte de alta tensión que está en manos de red eléctrica, toda la gestiona red eléctrica y la mantiene red eléctrica, luego tenemos la parte de distribución que está repartida entre unas pocas empresas y está adjudicada así por zonas, dependiendo de la ubicación geográfica, pues hay una distribuidora o hay otra, ¿de acuerdo? Que puede ser Endesa, Gran Natural, bueno. Y al final de la cadena, de esta parte puramente física, pues están los puntos de suministro, los puntos de consumo, ya sean hogares o industria, ¿de acuerdo? Luego, el segundo nivel, que aquí es donde entra la clave de lo que vamos a hablar hoy, es que está totalmente independizada de la física. La física tiene unos costes, pero a nivel de comercialización hay un nivel muy diferenciado. cuando todos los productores la energía la ponen en el mercado eléctrico, el OMIE, o el pool de energía, o el mercado mayorista, se detiene esas tres denominaciones, en la cual la energía generada se casa con la demanda. Y ahí se saca un precio del megavatio ahora, ¿no? Es ese precio de casación. Hay un algoritmo que saca ese precio y al final todo el mundo tiene que pagar ese precio. Luego, están los comercializadores que son los encargados de, por un lado, realizar las transacciones de facturación a los clientes, saber qué consumo tienen y realizar la facturación. Y el pago de peajes, todos esos conceptos que aparecen en todas las facturas, que son peajes a la distribución y a la parte de generación, impuestos que hay que pagar. Luego, tenemos, bueno, y es hacia dónde nos estamos encaminando. ¿De acuerdo? Bueno, pues en la parte, y esto sí me gustaría leerlo, desde el 2015 ya hay recomendaciones de la Comisión Europea, pero no se está legislando. Realmente hay recomendaciones que dicen que los consumidores van a tener derecho a generar, almacenar, consumir y vender la electricidad autogenerada en todos los mercados, ya sea individualmente o a través de agregadores, ¿de acuerdo? Sin estar sujetos a procedimientos desproporcionadamente onerosos ni cargas. Bueno, aquí se está abriendo la puerta a esa compra-venta de energía distribuida, punto a punto. ¿Qué ocurre? Es una recomendación que hoy por hoy pues no se cumple porque hay otros intereses. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un sector totalmente distribuido, transparente y en sí eficiente, ¿no? Y esto viene empujado por el cambio climático, las emisiones de CO2 nos están orientando a este modelo. ¿Qué ocurre? Que es un gran cambio a nivel de red, ¿de acuerdo? Porque ahora las redes que tenemos son unas redes, vamos a decir, en estrella, ¿de acuerdo? En las que hay puntos centralizadores de la energía, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo cambia mucho, hay que hacer grandes inversiones y vamos a ver cómo tecnológicamente ya lo estamos cubriendo, ¿no? Y sí que me gustaría comentar algo que con la parte de con la parte de blockchain podemos cubrir, ¿no? Y es hablando de la energía verde y las garantías de origen renovable, ¿no? Seguro que habéis leído que muchos ayuntamientos van a consumir energía 100% renovable. Madrid, Barcelona, hay muchas ciudades que ya están diciendo que vamos a consumir energía 100% renovable. A día de hoy en España, para que una comercializadora pudiese ofrecer o pueda ofrecer ese certificado tiene que hacerse con unos certificados que se llaman de garantías de origen renovable. Se trata de un certificado que pide la CNMC y que entrega a los productores de energía renovable que lo piden y es gratuito. Entonces, según los datos de la CNMC, estas garantías es un 30% de la energía que se produce en España. Y estos certificados, esta energía verde, termina el 90% en las comercializadoras. ¿De acuerdo? En España y en Portugal como tal, pues no existe un mercado verde donde se pueda comprar energía procedente de renovable. Todo va a ese pool que os he comentado antes, a ese mercado, toda la producción va a ese pool, quitando acuerdos bilaterales entre alguna compañía y una central productora. Estoy pensando por ejemplo en SEAT. SEAT es capaz de llegar a un acuerdo con una central nuclear y que le venda la energía durante 20 años a un precio pactado. Pero bueno, el resto de producción va al pool y en el pool compra a todo el mundo. En ese pool no se puede diferenciar qué energía viene de una central nuclear o de una central de carbón o de aerogeneradores. ¿Qué ocurre? Pues que esos certificados que a día de hoy son meros papeles que lo único que te están diciendo que se genera un porcentaje de energía verde. Si aplicamos la tecnología blockchain somos capaces a asegurar y certificar desde el origen hasta el consumo quién está consumiendo esa energía. Es decir, físicamente no podemos diferenciarla porque por los tendidos eléctricos no sabemos cuáles pero sí que podríamos a nivel de negocio comprar directamente a los productores que estén generando esa energía verde. Por lo tanto estaríamos haciendo que se moviese el mercado hacia que hubiese más plantas de energía verde. Esto lo tenemos cubierto con la parte de blockchain. Por lo tanto ¿cuál es el futuro ya muy cercano que tenemos todos los contadores inteligentes instalados o al menos deberían de estar para el 2020? Pues vamos a un sistema de distribución eléctrica que estará basado o compuesto por millones de puntos finales de suministro y que van a interactuar entre ellos. Estamos hablando de microredes toda la producción todos los software de gestión ¿de acuerdo? Plataformas que van a ser capaces de verificar estas transacciones ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de qué necesidad hay de utilizar una plataforma de IoT ya profundizando un poco en el tema que nos ha traído hoy. Bueno pues desplegar a día de hoy en cada uno de los dispositivos un hardware o vamos a decir un agente software que sea capaz a estar haciendo transacciones con blockchain es ya no es complejo la tecnología existe sino lo que lo que tiene es un coste de despliegue muy elevado. Entonces ¿qué ocurre? a día de hoy sí que tenemos resuelto a través de una plataforma de IoT que hay muchas luego veremos cuáles esas plataformas leemos los datos de los contadores inteligentes lo único que tenemos que saber es en qué protocolo comunican y extraer la información de esos contadores inteligentes utilizan protocolos ya estándar entonces toda esa información que pueden ser distintos fabricantes los que tengan los contadores inteligentes o analizadores de red toda esa información que extraemos la vamos a tener en una plataforma en la cual nos va a permitir gestionar por un lado todos los dispositivos monitorizar todos los puntos de suministro y mantener la red la red de dispositivos físicos qué ventaja tenemos con con esta plataforma que estamos haciendo una gestión por un lado de dispositivos físicos extrayendo la información para realizar luego con esos datos toda la parte más analítica históricos y de administración que a día de hoy pues bueno pues red eléctrica tiene tiene centralizado pero no es una plataforma abierta tienen que ser contadores homologados tiene que conectar con con red eléctrica y red eléctrica controla esto utilizando una plataforma podríamos implementar en por ejemplo en un vecindario en en un barrio podríamos conectar directamente todos los puntos de suministro de ese barrio desconectarlos de la red eléctrica y gestionar un autoconsumo de X viviendas ¿de acuerdo? montamos la capa de IoT y extraemos la información ¿qué empuje tiene blockchain? ¿qué nos aporta blockchain en todo en todo esto? bueno pues básicamente yo os he puesto aquí es lo primero es descentralización es un modelo totalmente diferente ¿de acuerdo? aquí toda la información está en todos los nodos y firmada digitalmente con una firma que es criptográfica matemática que nos asegura no tenemos intermediación es decir si utilizamos una red blockchain pública no es necesario que una red eléctrica o cualquier otro proveedor gestione esa esa red ¿de acuerdo? somos capaces a mover grandes volúmenes de transacciones ¿de acuerdo? que por un lado es un es un pro pero luego como veremos también es un contra porque a día de hoy no está muy bien resuelto el mover ese volumen de información en toda la red ¿de acuerdo? y luego la reducción de costes que esto implica es decir si metemos una capa de blockchain que es pura tecnología puro software ¿de acuerdo? quitamos todas las plataformas que hay vamos a decir no todas sino la plataforma de gestión la plataforma de negocio estaría resuelta sobre la la blockchain ¿de acuerdo? porque podemos implementar a través de los smart contracts y los oráculos podemos hacer que ese flujo de intercambio de información sea automático ¿de acuerdo? ¿qué contras tiene? bueno pues utilizar blockchain en el sector eléctrico a día de hoy en España no es posible no es posible por regulación y no creo que lo abran en breve espacio de tiempo ¿de acuerdo? aquí en España para utilizar una plataforma digital que esté comercializando energía tienes que tener licencia comercializadora tienes que tener los permisos de red eléctrica entonces ahí tenemos un stopper que es difícil de salvar aunque ya hemos encontrado un modo de hacerlo luego también tenemos un coste variable y que depende de la volumetría de las transacciones o sea al final blockchain cuando tú estás lanzando sobre la plataforma Ethereum un ripple estás lanzando transacciones si tú estás simplemente enviando un byte pues tiene un coste muy bajo si tú lo que estás enviando es un histórico de datos que tiene un mega pues el coste aumenta ¿de acuerdo? entonces es muy importante saber el ancho de banda o el volumen de datos que se va a manejar y que se va a estar moviendo en la red para saber qué coste vamos a tener de la plataforma os lo digo porque nosotros en las primeras pruebas empezamos a ver que era imposible saber el coste que se tenía en una transacción porque tan pronto podía ser un céntimo de euro como irse a un euro y medio entonces claro eso a nivel de negocio es difícil porque no tienes controlado el coste de tu plataforma pero bueno aquí también hay una manera de controlarlo que es no enviar toda la información a la cadena sino enviar a la información solamente lo que se llama un árbol de Merkel para luego reconstruir la información bueno y con esta parte de blockchain ¿dónde está el negocio? bueno pues los nuevos negocios que han aparecido las nuevas iniciativas que hay el 80% están basados en criptomoneda es decir han creado una criptomoneda que la han sacado al mercado para que la gente la compre y haga trading con ella pues por lo tanto ese modelo yo no lo veo muy viable a día de hoy porque es pura especulación ¿de acuerdo? pero es cierto que con la tecnología blockchain si nos quedamos con la parte puramente transaccional podríamos utilizarla como si fuese vamos a decir el notario que realiza las validaciones de toda la información que estamos procesando dentro de la cadena ¿qué riesgos tiene los modelos de negocio? o sea el que estén comercializando una criptomoneda como he puesto ahí que pues que está expuesta a la especulación es decir la gente puede puede venir un un inversor y comprar mucha criptomoneda y ¿qué va a tener? muchos megavatios ahí acumulados pues no es muy muy viable ¿de acuerdo? y luego es un precio que no está regulado y por lo tanto utilizar este tipo de soluciones pura criptomoneda para comprar y vender energía en los hogares o en las empresas pues no es muy muy viable ¿de acuerdo? pero fueron las primeras iniciativas que surgieron y son las que las que están están ahora mismo en pruebas ¿no? luego ¿qué campos de aplicación tienen las plataformas IoT y blockchain? bueno tenemos la primera la comercialización en la red eléctrica regulada ¿de acuerdo? es vender el exceso de energía que generamos realizar esas operaciones esas transacciones de manera transparente y segura y además certificada ¿de acuerdo? porque todos confiamos en que la lectura de los contadores son reales pero si os dijera que hay muchos contadores que todavía no son inteligentes y que se está utilizando un perfil de consumidor para pasarle la factura pues entonces ya daría que pensar es bueno y mi perfil ¿cuál es? bueno pues para eso están los contadores inteligentes para eso están los datos para pagar la energía que realmente consumimos y que en esos perfiles no estemos pagando las pérdidas de la red o otros otros temas que nadie comenta a día de hoy ¿no? y luego blockchain lo que nos aporta es un sistema de bajo coste y automático no hace falta montar otro sistema de facturación diferente y luego pues lo que permite que los consumidores productores de energía al final tengan facturas más bajas simplemente porque están autoconsumiendo ¿de acuerdo? entonces cambia la figura ya no somos solamente consumidores sino que si tenemos nuestros paneles solares o un pequeño aerogenerador somos capaces a también generar energía entonces ¿por qué no almacenar energía de la red cuando es barata? ¿de acuerdo? y venderla cuando es cara si tenemos baterías que nos absorben los picos y somos capaces a gestionar eso pues bueno es un modo de hacerlo luego otro modelo es la comercialización en lo que serían las micro redes nos desconectamos de la red y ya somos autosuficientes esto a día de hoy ya se puede hacer o sea ya hay ya hay hoteles ya hay sobre todo en la parte de la industria que que tienen plantas de cogeneración ya sean de gas o de biomasa y que si hay algún problema en la red pueden seguir operando durante durante días por lo menos lo que yo conozco un Grifols es capaz a estar durante días operando con con esa planta de cogeneración entonces ¿por qué no un Grifols un SEA de industrias que ya tienen la infraestructura que ya tienen esa pequeña planta de producción pueden generar energía a toda el área que esté alrededor y si la regulación lo permitiese podrían estar vendiendo esa energía directamente a la red ¿de acuerdo? que eso es lo que viene entonces lo que nos permite básicamente blockchain en este en este modelo es operar independientemente de la red y permitir que los complejos industriales y comerciales sean autosuficientes lo que os he dicho almacenar la energía económica y vender el excedente ¿por qué es necesaria la plataforma IoT? o sea ¿por qué no utilizo solamente blockchain sobre lo que hay? bueno pues para mí es imprescindible que exista esa capa ¿de acuerdo? que está basada en extraer la información de los contadores inteligentes para luego en el extremo facturar por lo que se consume o medir lo que estamos produciendo para venderlo al mercado nos permite conectar como os he comentado diferentes fabricantes de contadores inteligentes con distintos protocolos y abstraernos de esa diferencia ¿de acuerdo? y tener en la plataforma ya el dato final vamos a decir un dato normalizado puede ser el consumo la potencia contratada el coseno de fi la potencia reactiva todos esos datos los tenemos ya normalizados que nos va a permitir poder analizarlos para por un lado hacer una predicción de cuánta energía vamos a necesitar cruzando los datos de la temperatura por ejemplo y somos capaces a predecir muy muy con mucha precisión qué energía vamos a necesitar simplemente conociendo las pérdidas que por ejemplo tiene nuestra casa la temperatura externa si el cambio brujo que va a haber somos capaces somos capaces de saber qué energía vamos a consumir eso lo permite la propia plataforma sobre todo gestionar tener una capa de gestión de todos los puntos de suministro ¿de acuerdo? y de consumo sobre todo es escalable esto en nuestra solución al ser la primera capa nos va a permitir ir incorporando todos los contadores inteligentes que sean necesarios de una manera distribuida y leer y leer los datos para luego pasárselos a la capa de blockchain ¿de acuerdo? y es seguro es decir a nivel de dispositivos existen protocolos cifrados que nos van a permitir controlar esa seguridad a nivel de comunicación encriptando y a nivel de aplicación pues con certificados como puede ser un OAuth 2 por ejemplo 2.0 ¿qué podemos utilizar? entonces a partir de los datos he puesto aquí un ejemplo de qué se pueden hacer con los datos bueno pues para entenderlo sobre lo que se hace ya con una previsión de la demanda podemos como estáis viendo en el gráfico prever cuándo no tiene que entrar una planta a generar ¿de acuerdo? entonces si nosotros tenemos una pequeña industria incluso llevándolo ya a un hogar en el que tú tienes tus paneles solares ¿qué tal costa montarlos? te ha costado montarlos tus vamos a poner 3.000 euros montas tus paneles solares montas tus baterías te gastas ahí otros 5.000 en baterías para poder ser autosuficiente pues con los datos extraídos de los contadores o del analizador de red y cruzándolos por ejemplo con los datos de AEMED eres capaz a prever esa demanda serías capaz a decir ¿cuándo me va a sobrar a mi energía? y venderla ¿de acuerdo? en un principio se la puedes vender a tu vecino ¿de acuerdo? y si tienes una comunidad de vecinos pues lo puedes poner en común y hacer un micromercado que es como le llamo ¿no? y ahí pues estarías utilizando una nueva manera de comercializar la energía y todo basado en los datos de los de los dispositivos para realizar una previsión de la demanda ¿de acuerdo? ahora la parte de blockchain hemos dicho tenemos esa plataforma de IoT que extraemos toda la información ¿de acuerdo? nos extraemos de la parte más física protocolos comunicación y normalización del dato cuando ya tenemos esa información la intercambiamos a través de blockchain ¿de acuerdo? ¿cómo funciona blockchain así sin profundizar muchísimo en la tecnología ¿de acuerdo? porque su funcionamiento puede resultar complejo y vamos a intentar entenderlo sin profundizar en detalles de implementación ¿de acuerdo? básicamente cada bloque almacena una cantidad de registros o transacciones válidas también almacena la información referente a ese propio bloque su vinculación al bloque anterior al bloque siguiente y esto es importante es un código único que es la huella digital del bloque y que no se puede cambiar por lo tanto cada bloque tiene un lugar específico y que no se puede mover dentro de la cadena porque la cadena es la que contiene esa información cifrada es nosotros mandamos la información a todos los nodos en cada uno de los nodos se realiza un cálculo matemático para validar que esa información es correcta cuando ya todos los nodos dan el ok se graba en el bloque esa información se registra y se añade a la cadena a la cadena de bloques a medida que se crean nuevos registros estos son primeramente verificados se validan por los nodos de red y se añaden y por qué blockchain es tan tan segura pues básicamente al ser una una tecnología distribuida donde cada nodo de la red almacena una copia exacta de la cadena se garantiza la disponibilidad de toda esa información en cada momento es decir si hay un ataque a un 10% de los nodos la información sigue estando y la red está operativa para empezar a tener problemas en una red blockchain habría que llegar a a tirar o hacer que los nodos tengan problemas más de un 51% de todos los nodos es decir en redes como la de Zerum de millones de nodos es un poco complicado que un ataque venga de donde venga tire abajo la red por eso la hace tan segura y luego de cada bloque puedo recuperar la información de una manera de una manera sencilla ya que está encriptada y conozco y conozco el algoritmo ¿de acuerdo? bien luego también por último dado que cada bloque está matemáticamente vinculado al bloque siguiente una vez que se añade uno nuevo a la cadena vuelve a ser inalterable si se modifica un bloque esa relación con la cadena se rompe es decir que que blockchain nos va a permitir almacenar la información y nunca la vamos a perder ni vamos a poder modificar o eliminar que esto puede ser un problema el no poder modificarla o eliminarla ¿de acuerdo? porque ahí si estamos vamos a pensar que en el bloque estamos metiendo información de usuarios cosa que yo no haría estaríamos incluso vulnerando la ley de la GDPR porque estás dejando toda esa información de un usuario dentro de la cadena de bloques ¿de acuerdo? y esa información es pública se puede recuperar entonces la manera de salvar esto es bueno no voy a almacenar todos los datos del usuario ni los datos bancarios sino voy a almacenar una referencia ¿no? un árbol de Merkel un hash un puntero un código del cual luego yo pueda reconstruir la información y verificar que esa información es correcta es decir si tengo que mover gran volumen de información esa información yo la tengo almacenada en mi sistema ¿de acuerdo? y hago que navegue a través de la de la blockchain solamente un código un puntero un puntero del que pueda yo recuperar esa información ¿de acuerdo? además luego cada nodo de la red va a utilizar certificados y firmas digitales que nos van a permitir verificar la información y validar todas esas transacciones y los datos y los datos al final almacenados en la cadena ¿de acuerdo? a mí me gusta definir blockchain con una frase que es la tecnología que basa la confianza en una verdad matemática es decir no hay ningún intermediario en este proceso que pueda cambiar un dato estamos basando todas las transacciones en algoritmo y en criptografía que son inmutable por lo tanto el punto de fallo es muy pequeño no vamos a decir inexistente porque pudiese darse el caso de que en el futuro falle pero a día de hoy estamos hablando de un 99,9 de fiabilidad entonces al final en los bloques podemos incluir los contratos inteligentes que ahora hablaré un poquillo de ellos podemos incluir dentro de ellos pagos en criptomonedas podemos enlazar varias blockchains ¿de acuerdo? y podemos almacenar cualquier tipo de dato al final en el blockchain y como hemos dicho ¿qué beneficios tienen? sobre todo transparencia y trazabilidad podemos rastrear qué ha pasado con cada uno de los de los datos es rápido hay millones de nodos trabajando para certificar un bloque los costes son reducidos si el volumen de datos es reducido y nos da mucha confianza profundizando un poquito más lo que nosotros estamos utilizando en el desarrollo de la plataforma son los smart contract los contratos inteligentes al final se trata de scripts escritos con lenguaje de programación que van a ser unas sentencias comandos que están embebidos en el código es decir se programa un flujo de trabajo una validación contra una pasarela de pago todo eso ese flujo de de trabajo de negocio lo podemos embeber dentro del smart contract picando código un script ¿de acuerdo? entonces por otro lado un smart contract puede ser creado y también puede llamarlos sistemas por ejemplo si yo estoy leyendo el consumo y lo que quiero es emitir una factura y validarla contra el mercado eléctrico contra red eléctrica luego tengo que pasar la operación al banco que se pague una vez pagado y que hay dinero en el banco se ha hecho la transacción ahí ya emito la factura ¿de acuerdo? todo ese proceso se puede programar en el smart contract es público se ve y todo ese flujo es totalmente auditable y automático y como he dicho es al final los smart contracts los puedes utilizar para automatizar procesos sin necesidad de que al final haya alguien ahí en el back office generando o chequeando un excel para enviar una factura como pasa a día de hoy en las comercializadoras luego hay están hay una figura que son los oráculos ¿de acuerdo? que seguramente que muchos de vosotros los conocéis son entidades externas a la blockchain que van a validar los datos es decir yo programo en el smart contract de que tengo que validar una transacción contra una pasarela de pago contra Paypal y en el otro lado el oráculo sería en Paypal necesito que me validen esa transacción ¿de acuerdo? porque si no mi bloque va a quedar ahí sin cerrar a la espera de que se cierre la transacción por la parte de Paypal ¿de acuerdo? entonces en este caso en Paypal en blockchain hablaríamos de un oráculo que al final lo que hacen es desencadenar las órdenes que están programadas dependiendo de una situación específica en este caso una validación de que el pago ha sido correcto ¿de acuerdo? a día de hoy sin estos sin estos oráculos corriendo los smart contract no tienen mucho sentido ¿de acuerdo? porque al final necesitamos automatizar las transacciones y para ello necesitamos estos oráculos estas entidades externas que nos estén validando todo este flujo entonces al final los oráculos lo que están haciendo es jugando un papel importante en este funcionamiento y si no funcionan bien pues no va a funcionar nuestro sistema hay una dependencia hay una dependencia directa como ejemplo y concretando a día de hoy aquí en España no lo he puesto muy complejo se puede hacer un poco más complejo pero bueno estaríamos hablando de que tenemos nuestra red de IoT en la parte de productores consumidores extrayendo los datos ¿de acuerdo? sobre la que montamos la capa de de blockchain y la capa de blockchain es totalmente descentralizada como veis el círculo de la de la izquierda donde están pues tenemos hoteles industria puntos de recarga de coche eléctrico ayuntamientos tenemos ahí vecindarios con autoconsumo incluso plantas de generación de energía verde ¿no? sobre la sobre nuestra plataforma blockchain lo que realizamos son la validación de las transacciones es decir si una industria va a vender de su planta de cogeneración al mercado a lo MIE ¿de acuerdo? al pool de energía nosotros realizamos las validaciones de esas transacciones a través de nuestra blockchain y basándonos en una blockchain pública no una blockchain privada ¿de acuerdo? porque si tenemos una blockchain pública que es el potencial que tiene blockchain no es necesario realizar una inversión desmedida en crear una blockchain privada generar los mineros y todo el esfuerzo que supone arrancar una plataforma blockchain para que coja volumen de nodos ¿de acuerdo? entonces mejor basarlo en una plataforma pública ahora hablaremos de dos y como estaba diciendo todas las transacciones que nosotros tenemos desde la parte de la producción a los consumidores realizamos esa validación a través de nuestra plataforma al OMI validamos a la CNMC que se están cumpliendo todos los requisitos en cuanto a la compra a la venta a los márgenes a todo realizamos también esto es importante la validación de los pagos a través de las pasarelas de pago y luego las comercializadoras pueden utilizar esta plataforma también como parte parte suya vale entonces bueno hemos hablado de mucha de mucha teoría pero ¿cómo vamos a montar nuestra nuestro sistema nuestra plataforma bueno pues plataformas IoT hay muchísimas ¿de acuerdo? a día de hoy hay otras no sé si irán ya por más de 800 yo me quedé el año pasado en el 2018 a finales había creo recordar en el informe 780 y tantas plataformas ¿de acuerdo? las más conocidas seguro que las conocéis Bluemix Azure AWS Google Cloud ¿vale? estas son las las más conocidas las más genéricas pero luego tenemos otras que son mucho más específicas y más centradas en el funcionamiento en tiempo real como son NerviSensor una plataforma española muy potente que quedará que hablar Thingworks ese gran ese vamos a decir gran vendedor de software que ha puesto mucha inversión en su plataforma de IoT y que realmente es diferencial y que realmente funciona en tiempo real hasta manejando miles de operaciones en cloud por segundo luego tenemos otras iniciativas de proveedores de software contrastados como son C3 y WSO2 que también han arrancado sus plataformas ¿de acuerdo? pero para mí si tuviera que decidir en una solución a día de hoy y es una solución de industria 4.0 iría a Thingworks o iría a NerviSensor si lo que estoy haciendo son pruebas de concepto pilotos validando soluciones básicamente es me cojo una la capa gratuita de Amazon y voy testando y para mí desde mi experiencia me gusta más Amazon AWS que el resto ¿de acuerdo? sobre todo porque tiene un un soporte muy bueno hay mucha más información en detalle está mucho más abierta Amazon lo que quiere es que utilices su plataforma y te lo facilita y luego con Azure al final tienes que tirar de tienes que tirar de soporte técnico y al final ahí hay unos unos sobrecostes ¿de acuerdo? es mi opinión luego plataformas blockchain hay varias a día de hoy tenemos dos diferenciales Ethereum y Ripple esto es casi decidir entre pues un iPhone o un teléfono Android a día de hoy para mí Ethereum es la que tiene una comunidad de desarrolladores y en la que se está invirtiendo mucho más mucho más dinero que Ripple sin embargo Ripple es más eficiente para mí si tengo que arrancar la plataforma o lo que hemos arrancado utilizaría Ethereum a día de hoy ¿de acuerdo? si Ripple empieza a abrirse a tener una comunidad de desarrolladores y que cuando te falle una operación saber por qué que no hemos conseguido saberlo pues a lo mejor a futuro le gana la partida a Ethereum a día de hoy para mí es la mejor la mejor opción y bueno luego ¿en qué punto nos encontramos? pues hay varias iniciativas ¿de acuerdo? a nivel internacional hay varias iniciativas que están basadas en la en el puro trading de energía ¿de acuerdo? que es una iniciativa más realista ahora la vemos y luego las que están basadas en criptomonedas ¿de acuerdo? y ahí ya sabéis mi opinión por un lado está Power Layer basado esta es la iniciativa que más cerca está de de ser realidad porque empezaron haciendo pilotos de venta distribuida de energía en vecindarios en Australia ¿de acuerdo? entonces si queréis información y entráis en su web es además tienen mucha información y la comparten es un proyecto muy interesante luego tenemos otros otros proyectos como este de Restart Energy para mí aquí digo precaución pura criptomoneda montaron el modelo de negocio en la cripto vender la cripto y generar franquicias está basada en blockchain sí pero yo no he visto ese intercambio de energía esa compra venta de energía real ¿no? tenemos esta otra iniciativa o este otro proyecto que es BeWatt exactamente igual basado en criptomoneda y que bueno el beneficio está más en la compra venta de las criptos que en el intercambio de de energía sin embargo esta iniciativa de Enerchain es una iniciativa real en la cual ellos tienen un proyecto que es puro trading de energía en el B2B es decir comercializar energía entre los distintos productores distribuidores de energía y como veis cuando empezaron con el proyecto piloto empezaron a levantar capital y entraron como veis Repsol Iberdrola EO NDP entonces pues esto no se le hace mucha publicidad pero es a día de hoy la mejor iniciativa que hay y la que está más cerca de cristalizar de hacerse realidad en Europa ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que está en el puro lo que se dice en el B2B es en el puro negocio es una herramienta o un sí es al final una herramienta como si fuese una bolsa de valores de compra venta de energía entre productores y comercializadores ¿de acuerdo? pero ahí está la tecnología y está funcionando entonces para mí como conclusiones y ya para cerrar que me he extendido un poquillo es que que bueno ¿por qué no aparecen más soluciones basadas en blockchain y apoyándose en IOT? bueno desde mi punto de vista es debido a la falta de proyectos comerciales a gran escala en el sector que está explicado en gran medida porque tiene unos costes muy elevados de despliegue hay que cambiar sensórica o hacer adaptaciones entonces tiene un coste muy elevado y por otro lado tenemos un problema de regulación hasta que la regulación no permita comprar y vender directamente entre un productor y un y un consumidor pues difícilmente la tecnología nos va nos va a llegar a un sitio y bueno espero que que toda esta información algo sea de de valor o eso espero si tenéis alguna alguna pregunta por favor lanzarla a través del chat o levantar levantar la mano y con mucho gusto os resuelvo las dudas la medida que sea posible si tenéis alguna duda escribirlo en el chat pues no veo ninguna parece que no bueno sobre todo viendo a todos los que estáis conectados os lo agradezco habéis aguantado estoicamente espero que que os haya os haya gustado hay un par de preguntitas hay un par de preguntitas a ver no sé si la ves te la leo bueno no la estoy viendo en el panel vale José Manuel bueno enhorabuena por la presentación y pregunta cómo veis el uso de IOTA en el sector energético bueno pues es complicado yo he dicho que el principal problema que hay a día de hoy aquí en en España y en la industria es que hay que entrar con una tecnología que tiene un sobre coste añadido para para negocio entonces en las vamos a decir las nuevas implementaciones si lo veo sin ningún sin ningún problema pero no en el en el corto plazo de acuerdo y y sin ningún problema para mí me parece una buena una buena solución y y por qué no pero lo que te digo para mí de las plataformas que os he dicho las mejores no son las más comerciales más que nada porque son plataformas puramente cloud y en el cloud es muy difícil resolver el tiempo real que se necesita en la lectura de los dispositivos en los analizadores de red en los cálculos de los desvíos es difícil de acuerdo entonces pues bueno es una es una opción pero para mí hay otras plataformas mejores que las de de las de IOTA vale es una es una opinión conociendo conozco la parte de SAP Leonardo también Thingworks Nervi Sensor AWS y bueno para mí quizás la parte de de FIWARE que tiene Telefónica es una es una plataforma también muy potente y que en España pues ya se están implementando iniciativas entonces bueno no sé si le doy le doy audio porque creo que te quiere preguntar algo más ok José Manuel tienes audio José Manuel ah no no era la pregunta que había hecho ya gracias vale vale ok perfecto muchas muchas yo solo un poco por puntualizar de de esta sobre IOTA que para mí es está más basado en la parte de un protocolo distribuido vale es una capa es una capa que no resuelve al final toda la lectura desde los dispositivos la implementación la normalización de las lecturas y el poder enganchar la plataforma tanto a otra plataforma analítica como de visualización de datos yo lo dejo más IOTA en la parte de esa capa open source de distribuida de acuerdo vale y tenemos una pregunta más de aquí Martín de Centeno que dice preguntas son varias preguntas parece ser realmente la solución es para un comercializador nuevo o como veis la aplicación en manos de los productores en el escenario de que se autoconsume o de autoconsumo un escenario de autoconsumo vale si en la parte de autoconsumo o y llevándolo un poco más al extremo ya no autoconsumo sino si somos capaces vamos a decir montar una planta de generación en un pueblo pequeño y esa planta de generación es capaz a dar suministro a todas las viviendas del pueblo una plataforma una solución como la que os estoy comentando es viable y suficiente no hace falta que nos conectemos a la red siempre y cuando cubramos las necesidades de autoconsumo ¿de acuerdo? que a día de hoy es muy difícil muy difícil básicamente porque si no hay mucho viento durante un tiempo si no tienes sol tienes que tener una capacidad de almacenaje muy elevada y ese almacenaje a día de hoy es muy caro las baterías es lo más caro de una instalación entonces es difícil pero respondiendo a la pregunta si estamos en esa situación en la que tenemos capacidad de autoconsumo con una plataforma de estas lo que resolvemos es la compra y venta de energía entre todos los usuarios los clientes puntos de suministro que estén en esa red o sea es viable otra cuestión es que en España por regulación no se puede vale pues como ya llevamos una hora y para no alargarlo más y en vista de que no hay más preguntas de momento pues vale si tenemos una pregunta más a ver un segundito la última bueno gracias y aquí pregunta de nuevo una repregunta cuántos usuarios necesitas para rentabilizar la plataforma y con esta cerramos porque si no se nos alarga muchísimo vamos a ver los costes de una plataforma si sumas los costes de plataforma y el tema de la plataforma de blockchain estamos hablando al año de miles o sea en torno 20 30 mil entonces para cubrir esos costes pues necesitas por un lado o muchos clientes pequeños con márgenes reducidos en cifras hablamos de mil usuarios de acuerdo o tienes dos clientes que consumen muchísimo y con ellos cubres cubren los costes entonces contestando a la pregunta es por un lado grandes consumidores necesitas pocos 3 4 son capaces a mantener la plataforma por otro lado si son pequeños multiplica por por 100 necesitarías en torno a casi mil usuarios para para mantener los costes de la plataforma bueno pues muchísimas gracias Oscar gracias a vosotros y bueno este esperamos que cualquier cosa en la tanto en la página web del webinar como en el twitter tienen tu usuario con lo cual supongo que si hay alguna pregunta o quieren comentar algo más pues pueden comentarlo contigo directamente muy bien agradeceros a todos el haberos conectado y bueno podéis contactarme para lo que queráis que yo la medida de lo posible y el tiempo que tengo os contestaré gustosamente y mil gracias por haber por haberos conectado al webinar mil gracias venga buenas tardes a ver gracias